¡Suscríbete al canal! Nos fuimos corriendo de una playa a otra, no estaba cerquita, luego de esa playa nos vinimos corriendo para acá, y luego el andador está enorme, bueno el corredor, ¿corredor, andador? Caminador. Seguimos en el intento, también pasamos por aquí, pero en base a nuestra experiencia y a las de otros muchos viajeros, concluimos en que no eran lugares muy amistosos con la Bandai. Con este atardecer nos despedimos de la costa y nos adentramos a un lugar lleno de niños, y a una altura considerable para por fin ponerte un suerte después de tantos meses de calor. Se dice que San José del Pacífico se dio a conocer hasta los años 70 por sus rituales místicos, y hoy en día sigue siendo conocido por esa razón. Tanto así, que miles de turistas, entre ellos varios famosos, llegan todos los años, a la que también se conoce como la capital de los hongos de México. ¿Qué opinas de este lugar? Está muy bonito, ¿no? Muy tranquilo. Y con frío, por fin. Después de tantos, ¿no? Después de tanto calor, tantos años de calor. Pero quién sabe si en Oaxaca Centro está igual. Yo creo que sí. ¿Crees? Sí. Aquí estamos muy alto, Oaxaca Centro no sé si es tan alto. Si no, definitivamente tampoco va a ser como en la playa. Ojalá. Ahí sí, ya estamos más al centro, ¿no? Tuxtla todavía es, no es costero, pero es... Está en la orilla, por así decirlo, en la orilla, sí, sí. Está en la parte flaca de México. Ajá, en la parte flaca. Por la colita. Vamos. Vamos. Vivirás atardeceres únicos. Verás todas las nubes lanzarse a ti como si te... Como si te... ¿Cómo lo dirías? ¿Abrazar? Nah. ¿Abalanzar? No, él tampoco. Ah, ya, ya lo tengo. Envolver. Como si te envolvieran. Y si es tan montañoso, ¿cómo llegó nuestra combi hasta allí? Oh, pues claro que con la bendición de los niños. También nos hicieron llegar a Sarwa hasta nuestro siguiente destino montañoso. Hierve el agua. Bueno, después de un camino súper pesado, a la verga de peligroso, por fin llegamos. Nos costó mucho trabajo subir porque nuestra combi enfría por agua y nuestro ventilador andaba chafeando. ¿Andaba? No nos instalaron bien el ventilador y pues imaginarán que en un camino de terracería y de subida bien loca, dice, esa madre se calienta, ¿no? La burguita dice, espérate de cabrón, no manes. O sea, es que subimos por una montaña que no estaba pavimentada. Entonces fue muy peligroso. Entonces hice acá a la chinera, ¿no? Conectando pues directamente los 12 volts al ventilador y a huevo prendió, ¿no? Pero no manches, saca chispas. Entonces el señor que nos la instaló, la hubiera dejado un poco muy de la verga. Pero esperemos que para el regreso sirva un poco por lo menos para que se enfríe antes de que se queme otra cosa. Aquí nosotros no nos arriesgamos porque sí, ¿eh? Nos arriesgamos porque ustedes no se arriesguen. Ajá, entonces si vas a venir a hierbo el agua, pues yo recomendaría que dejes tu combi, en especial si vienes en un carro de esos que les cuesta trabajo las subidas y las bajadas. Mejor quédate en Mitla y ahí salen los taxis que te traen por acá y pues ya, más fácil. Sí, porque si no... Si te calienta tu auto a la verga y te puedes quedar varado en medio estorbándole a la gente. Sí, porque le estorbamos a la gente. Nosotros somos los que estorbamos, perdonen gente. Sorry. El costo de entrada es de 50 pesos por persona, más 15 pesos que te cobran antes de subir. Nosotros no nos quedamos, pero nos contaron que te puedes quedar en tu casita rodante, en el estacionamiento, en la parte de arriba. Si prefieres subir en un colectivo, te cobrarán entre 50 a 100 pesos por persona para llevarte hasta arriba, más tu entrada. Pues quién sabe si hierva el agua aquí, pero de que nace sí. ¿Este de aquí? Es que ese es como un ojo de agua, ¿no? Que estaba súper mamón porque de aquí va para acá y luego de allá y luego ¡pum! hasta allá. Ahorita no hay tanta agua, pero... Rodillita. ¿Qué loco, no? Agua no hierva el agua. Algo así. Según la información, el agua posee una temperatura de 24 grados centígrados. Aunque cuando nosotros fuimos, el agua estaba más fría que el corazón de tu hermana. Hola. Hola. ¿Qué tal se ve? Sí, se ve muy impresionante. ¿Sí, verdad? Está caudando. Va a valer la pena el peligroso regreso. Dios santo. No me lo recuerdes. Cascadas petrificadas. ¿Qué crees que sea eso? Es como Harry Potter cuando petrifican. Necesitan una... ¿Cómo se llamaba la hierba esa? Dragones, dragón. No sé, tú eres la Harry Potteriana. El que llora, la planta que llora. Achis, achis, no que muy fan. Y chichapaca. Ah, la mandrágora. La mandrágora. Esas las utilizan para despetrificar. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ajá, hay que traerle unas a la cascada, ¿no? Para que reviva esa madre. Sí, ok. Hay que salvar a la cascada. Ajá, ajá. Te imaginas que nos encontrábamos al grato? Sí. Para decir cosas importantes ¿Cómo qué? A ver, que hierve el agua, se llama hierve el agua Porque la forma en cómo nace el agua, pero en realidad es agua a temperatura regular Ah, ¿viste? Seguros que saben lo que hacen Es un sendero largo este pedo, ¿eh? Fierga que mamón estuvo Pues es que no está muy lejos Ni nada de eso Solo hay escalones Que llegan hasta acá Y son un chingo Ahí sí estuvo, perro Necesita las piernas de la abuela Silita Sí se fue, ¿verdad? No encuentras la salida ¿Dónde estoy? ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.